¡Ay, mira, iba corriendo algo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Nani, me empiezo a sentir mal! ¡Esperate! ¡Hola, Nani! ¿Qué es eso? ¡Ya soy Winky X! ¡Tiene el saludo del mundo de los X! ¡No, no, no! ¡Me voy a llevar mis monitos! ¡No, no! ¡Me está chiquitante! ¡Has llegado! ¡Hay que dominar el mundo! ¡Esperate! ¡Hola, Capitán! ¡Destrózala! Capitán, Winky X se va a destruir a Nani. ¡Ven para acá! ¡Adiós! ¡Ya lo descalabré! ¡Esto se va a poner feo! ¡Rápido, rápido! ¡Es de que se junte con su hermana Nani! ¡Tenemos que... ¡Aquilarla! ¡Adiós!